A ver, cacarita. Quítale, quítale el tatero y... Mira. Cuidado. Cuidado, que no tomo el hico. Está viendo a ti, mi madre. Sí, bebé. Me le abro. Ay, bebé. Qué linda, qué linda, qué linda. Ay, bebé. Sí, el maldito de la casa. Un más precioso, más bello. Cambiálele, ahora, ahora que no tocan. Soy delita, preciosa. Mira, mira. Ay, qué pasó, qué pasó. Qué pasó. Chiquitico, qué fue. Ay, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!